¿Le falta azúcar al café? Ya te lo busco. Cuídame aquí al niño, que no vaya a hacer nada raro. Ya te busco tu café. Azúcar para el café. Hola. 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 ¿Estás bien? Sí, sí, está bien. Hola preciosa. ¿Tenías tiempo que no veías a la abuela? La abuela siempre pregunta por ti. ¿Sí? La abuela siempre pregunta por ti. ¿Cómo está este niño? ¿Un besito? Nosotros le damos besitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Está medio dormido, todavía se hubiera ido ya. ¿Está cómodo? ¿Ah? ¿No nos vamos todavía entonces? ¿Nos quedamos aquí con la abuela? ¿Sí? A él le encanta a su abuelita. ¿Ven? Vámonos, ven. ¿Ven? Vámonos, ven. Ya, vámonos. ¿Ven? Venga. ¿Ven?